Muy buenas noches queridos amigos de YouTube, esta noche quiero tocar un tema sumamente importante y es un tema importante por lo que mucha gente no lo entiende, es referente al sacerdote y yo he escuchado sobre todo muchos católicos que se han ido de nuestra iglesia y algunos que se han ido y no quieren regresar y siempre me dicen, ¿cómo crees que yo le voy a confesar mis pecados a otro pecador? Bueno, la verdad es que eso es bien difícil de comprender, primero que todo porque el sacerdote es un pecador, claro que sí, es un pecador. El santo papa es un pecador, claro que es pecador. Nos enseña Jesucristo en su palabra cuando dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Cualquier persona con esta carne humana podemos cometer pecado y podemos cometer muchos pecados a diario. esta pequeña reflexión dice, el sacerdote es un pecador. Otros no se confiesan con el sacerdote porque es un pecador como cualquier mortal. Al principio cuando yo no entendía bien este sacramento le dije esto a una amiga y ella me dio un ejemplo digno de contar. Ella me preguntó, cuando el cartero te trae un regalo que alguien te envía y de ese regalo depende tu vida, te pones tú a averiguar su vida personal o aceptas el regalo. Inmediatamente le respondí, yo acepto el regalo, no me interesa lo que hace. Es cierto, el sacerdote es un hombre de Dios con un don especial propenso a cometer pecados si se duerme en los laureles como los demás mortales. Miren lo que dice aquí tan claro, con un don especial. ¿Quién le dio ese don especial? Ese don especial se lo dio Jesucristo. Se lo dio porque él dedicó su vida, así como Jesucristo dedicó su vida, así como los apóstoles dedicaron su vida, el sacerdote también. El sacerdote renuncia a un matrimonio, renuncia a llevar una vida de placeres, a llevar una vida muy diferente. ¿Por qué? Por amor a Dios, por dedicarle tiempo a usted, por ofrecerle ese hermoso regalo de la confesión. Porque, díganme hermanos, cuando uno comete un pecado, uno se siente mal. Dice, yo no debí haber hecho esto. Hice mal. Entonces, cuando tú vas donde el sacerdote y confiesas ese pecado, sientes un alivio. Te sientes más liviano, con una conciencia mucho más limpia. Así es, hermanos, que no te vayas de la iglesia por esta razón. Esa no es una razón válida para tú abandonar la iglesia. Tú sigue a Jesucristo, no tanto al sacerdote, no tanto aquel que te está predicando algo. Tú, saca tus propias conclusiones, haz tus propios estudios y siempre sigues a Jesucristo, que es la sabiduría divina. Muy buenas a Jesucristo.